Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Janice Bencosme con su pronóstico del tiempo para hoy, viernes 4 de marzo. Continuamos con esas fuertes precipitaciones a lo largo de nuestra región. Por supuesto, sectores elevados tendrán esas precipitaciones en forma de nieve. De hecho, tenemos esa alerta por tiempo invernal. Sectores con 5,000 pies de elevación van a sentir esa precipitación más fuerte hasta 4 pulgadas. Ahora, el sábado, las precipitaciones se dejarán sentir en sectores con elevaciones más bajas de hasta 4,500 pies. Y por supuesto, esas tráfagas de vientos también continuarán con nosotros, dejándose sentir aún mucho más fuerte hacia el interior. El borde del condado de San Diego será el lugar más afectado. Pero note cómo la ciudad sobrepasará las 20 millas por hora. Imperial Beach estaría rozando esas 30 millas por hora. San Diego alcanzó hoy 62 grados. Bastante frío en Spring Valley con una temperatura de tan solo 57 grados. Hablemos de los próximos días. Note, el fin de semana estará bastante frío. Sábado con 62 grados también. El domingo tan solo un gradito más. Así que el lunes también, a pesar de que mejora la temperatura máxima, las mínimas estarán en el rango de los 40. Así que con esto me despido y tenemos una cita. Ahorita a las 6. Ahorita a las 6. Ahorita a las 6. Ahorita a las 6. Gracias.